¿Quieres subir, amiguito? Pikachu Sí, lo que tú digas Ojalá hablará en español Ahora vuelvo Ahora los juegos de Pokémon son en español ¿Y sabes dónde los puedes atrapar? Los tengo En tu Game Boy Pokémon en español ya está aquí Con los juegos de Pokémon en español azul y rojo Atrápalos ya ¡Gracias!